Bien, ya tenemos nuestra historia pensada, los diálogos escritos y hemos establecido el diseño de la página. Ahora habrá que empezar a dibujar. Eso es, lo primero que tienes que hacer es centrar la imagen dentro de la viñeta. Para eso tienes que tener en cuenta también en dejar algo de espacio en blanco para luego situar los textos y además escoger el tipo de plano adecuado para lo que quieras representar. Tú tienes que tener en cuenta también que lo que esté en el centro de la imagen es lo primero que nos va a llamar la atención. A ti te ayuda David, que es un dibujante profesional, pero no todo el mundo sabe dibujar bien. Efectivamente, no todo el mundo tiene el talento innato para dibujar, pero sí todo el mundo puede dibujar a base de practicar y practicar lo más posible. Tú puedes intentar dibujar cosas que te sean más difícil copiándolas y luego analizando sus formas, sus volúmenes y sus líneas y simplificándolas al máximo. Un dibujo muy detallado y realista requiere mucho tiempo y práctica, pero tampoco conviene que destaque por encima de un buen argumento. Dentro de los muchos estilos de cómic, el dibujo caricaturesco es el más habitual, central. Centrando la expresividad en los ojos y la boca, en la indumentaria y en el lenguaje de los gestos, podemos dar vida a nuestro guión sin necesidad de ser extraordinarios dibujantes. Lo caricaturesco tiende a exagerar esas zonas más expresivas, la cabeza, los ojos, la boca y las manos. Antes de empezar a plasmarlos en las viñetas, habrá que pensar bien en cómo dibujamos a los personajes. Sí, puedes coger una hoja diferente o un bloc de notas y ahí hacer unos esbozos y unos diseños del personaje según le definiste en el argumento. Establece la forma de la cabeza mediante un círculo y utiliza unas líneas en forma de T para situar los ojos, la boca y la nariz. Una buena idea es inspirarnos en los rostros de los animales. Así, por ejemplo, el rostro afilado de nariz prominente que nos recuerda a un ave nos va a transmitir inteligencia y atención por los detalles. Elemental, querido Watson. Mientras el rostro redondo y aparentemente risueño nos transmite tamaño. Los rasgos de un gorila nos transmiten fuerza bruta y pocas luces. El tipo de ropa que lleva nos servirá para saber más sobre el personaje, pero para tus primeros cómics intenta no hacer diseños muy complicados. Piensa que vas a tener que dibujar a tus personajes muchas veces. Una idea para las proporciones es usar como referencia el tamaño de nuestra cabeza. Dos cabezas y media hasta la cintura y desde la cintura hasta los pies tres cabezas y media. Pero lo que me parece más difícil es que un dibujo tan sencillo pueda resultar expresivo. Bueno, el abanico de las expresiones humanas es enorme, pero nosotros podemos simplificarlo en seis básicas. Rabia, disgusto, miedo, alegría, tristeza, sorpresa. Cada una de estas expresiones pueden codificarse mediante el dibujo de los ojos y las cejas y de la boca. Juega con ellas hasta que pojas soltura. No olvides que tu propia cara es el mejor modelo. El lenguaje corporal también es muy importante. Los gestos y las posturas dicen mucho sobre lo que sienten tus personajes. Estupendo, pero ¿qué pasa con los fondos? En muchos casos se simplifican al máximo. Enriquecer los fondos enriquece la historia y puede dar profundidad. Sea como sea, tú querrás distinguir a tus personajes de tus fondos para que la imagen se vea clara. Existen varias formas de hacerlo. Marcar las siluetas de los personajes con una línea más gruesa y hacer que el detalle se vaya desvaneciendo en líneas más finas te puede funcionar. Basta en este caso con que quede claro qué figuras se superponen a otras para simular una escena tridimensional. Gracias. 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 Gracias.